El acoso no hace sal, el acoso en cabeza del presidente de esta Asamblea Nacional que es a la vez presidente encargado de Venezuela y el acoso contra los diputados que integramos la mayoría legítima y sólida de la Asamblea Nacional electa por sufragio personal. Así es que tenemos que tener cuidado, presidente, muy atentos a lo que ocurre esta tarde. Ojalá, ojalá no dicten la medida de ocupar militarmente el Palacio Federal Legislativo. Ya prácticamente lo han ocupado todos. Los salones, el elíptico, el tríptico, el salón de los escudos, ya lo han ocupado militarmente incluso prohibiéndole a los parlamentarios que transiten por esa área. Nada de raro tienen, repito, porque las reacciones destempladas son tamaño del miedo que tienen que incurran en cualquier otro desvarío para tratar de que esta Asamblea Nacional no siga funcionando y para tratar que usted cese en la encargaduría que señala el artículo 233 de la Constitución.